Habitantes del barrio El Poblado en la Comuna 7 de la ciudad reclaman el inicio allí de los trabajos de pavimentación de su principal calle, cuyo estado actual es de total abandono. Bueno, ya la respuesta que me han dado es que el presupuesto ya está listo, tanto el presupuesto como el proyecto, pero que entonces están esperando la orden de la gobernación de que les digan cuándo se empieza la obra. Entonces estamos en espera de que el arquitecto Oscar Contreras, que es el secretario de Infraestructura, pues nos dé la buena noticia de cuándo empiezan y que vengan a socializarlo con la comunidad. Según los vecinos, el presupuesto oficial para esta obra ya está asignado y hasta fecha había sido fijada para el inicio de trabajos durante la presente semana. Que por favor, que esto no vaya a quedar en promesas, que el 20 de febrero, que en junio, que en septiembre ya todo esto se está acabando y nos vamos a quedar con la misma, con los mismos cráteres. Ya esta carretera se está dañando demasiado y como está lloviendo, peor. Les agradezco a las autoridades competentes que tengan a cargo este caso de esta carretera, que ya se lo pudieron decir los compañeros aquí presentes, que esto es una vía de herradura. Aquí no entra ninguna clase de transporte. Cuando tenemos enfermos, los niños no pueden jugar. Esto sinceramente no se puede. Enlace de noticias pidió a la Secretaría de Infraestructura un pronunciamiento sobre este hecho, pero solo hasta mañana lo obtendrá. ¡Gracias!